Estoy en esa montaña ahí Voy a hacer un... ¿Me han matado? ¿Os han matado los dos? Subid por detrás Reload Cargado tres El siguiente Que venga por nosotros, Pymar Cierra esa puerta Cierra esa puerta El siguiente tiene que entrar a por nosotros Está esto muteado Mira, he llameado al... Pues el buggy venía diciendo lo mismo Están tirando el Kairos Y están llameados No sé dónde los está tirando Por ahí ha pasado Por ahí, por ahí le he dado No 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 Eliminado Misiones Eliminado Misión Gracias.